Hola, hola mi gente, Alimeda hoy aquí con ustedes, otra vez, esa vez estamos en español y porque es muy importante, no sé si vean las noticias, pero hay una noticia grande, grandísima. Es muy importante para mí, para compartir con mi gente en la comunidad latina también la información para tener la oportunidad de ganar también, para tener la oportunidad de participar, que lo que yo creo es la gran o futura gran transformancia financiera. Y ustedes pueden, con su propio plata, no estoy hablando de reclutar a nadie, no estoy hablando de vender a nadie, solamente tener una oportunidad por ustedes mismos de convertir su plata, lo que tienen ahora mismo, en forma de moneda virtual, de Bitcoin. Entonces, vamos a hablar de ese tema y mucho más, ojalá que tienen su pisero y notas y si tienen una oportunidad, por favor que compartan este video, porque la comunidad latina tiene mucho, mucho potencial y hay muchas personas que yo creo que podemos ayudar para tener una oportunidad de ganar más. Eso no tiene nada a ver con multinivel, eso no tiene nada a ver con multinivel, eso no tiene nada a ver con vender ni reclutar. Te voy, voy a cambiar con ustedes, por favor, perdón, voy a compartir con ustedes, con mi español más o menos, del marroquí que soy yo, cómo yo personalmente hice a convertir o invertir plata en moneda virtual del mundo de Bitcoin y cómo ustedes también pueden ganar. Entonces, vamos a empezar. Primero de todo, ¿qué es moneda virtual? Yo personalmente lo voy a dar el consejo de ver en el mundo YouTube, Google, hay muchas publicaciones y muchos videos que les explica qué es Bitcoin. Y estoy aquí para decirle, hay 100 o 200 a 300 diferentes monedas y cada día se da nada más, se están apoyando más monedas. Pero básicamente es la oportunidad de comprar moneda, de comprar como en el mundo financiero. En Nueva York hay Stock Exchange, donde se compra diferentes unidas de compañías, unidas de marcas grandísimas. Por ejemplo, ustedes ahora pueden comprar en bancos, ustedes pueden comprar unidas de Wells Fargo, compañías públicas que dan la oportunidad a la gente de invertir su plata en el regreso. Cuando hay crezamiento de la compañía, usted y yo podamos tener ganancias con la compañía. Ahora mismo lo puede hacer usted mismo sin invertir en la compañía, pero invertir en moneda virtual. En eso empezó Bitcoin hace nueve años y hace nueve años costó 10 centavos, 10, 10 por ciento de un dólar por comprar una unidad de Bitcoin. Hoy es 5200 dólares. Piensen en eso. 5200 dólares. Yo personalmente empecé a invertir más o menos desde el febrero de 2017, cuando era 903 dólares. Hoy, después de más o menos seis meses, es 5200 dólares por cada unidad. En otras palabras, la diferencia de 900 dólares, 5200 dólares, eso es las ganancias que yo hice. Y yo personalmente, el consejo que doy a todo el mundo es haga su matemática, edúcase, aprende más. Y para que sepan, si necesita ayuda, nosotros tenemos un club de inversiones en el mundo virtual. Enseñamos a la gente para hacerlos ellos mismos. Sí, hay muchas compañías, hay mucha gente, pero personalmente yo doy un consejo a todo el mundo que lo hagas a usted mismo. No tienes que pagar a otra persona o compañía. Y pues, como te dije, enseñamos y educamos a todo el mundo cómo hacerlo. Ok, so, básicamente, usted va a convertir el dólar o el euro o cualquier moneda donde estás en su país, que tienes en su país, a una cuenta virtual. En esa cuenta virtual, automáticamente se convierte la plata suya en moneda virtual. Es real, puede comprar cosas, compañías como Amazon, Walmart, PayPal, bancos, están aceptando Bitcoin. Es normal. So, edúquense para que saben de qué estoy hablando, ¿ok? Y cuando se convierta a Bitcoin, se puede comprar otras monedas también. En otras palabras, porque hay muchas personas que piensan, pues yo tengo que tener 5200 dólares. No, 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 no. No hay mínimo, no hay límite, no hay una cantidad específica que tienes que comprar. Puedes empezar con 50 dólares. Va a ser un punto cero 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 cinco de un Bitcoin, pero todavía puedes empezar. Porque recuerda, cuando yo empecé era 903 dólares. Hoy es 5200 dólares por cada una. Antes del fin del año va a ser 7000 dólares. El próximo año va a ser 17000 dólares y va a crecer y va a crecer. Entonces, cada moneda o plata, piénsalo como su propia cuenta en el banco, pero está creciendo y creciendo. Y se puede sacar la plata o invertir otra vez como quiera. La cosa que quiero enseñar a todo el mundo y quiero educar es que hay muchas personas que solamente están hablando de Bitcoin porque es un fenomenal que por fin todo el mundo está aceptando. Pero la parte que todo el mundo no sepa es que hay más que solamente Bitcoin. Yo personalmente, ¿qué hago? Yo saco las ganancias de Bitcoin o algunas ganancias y hago inversiones otra vez en otras monedas como XRP, NEO, 10Pay, Bitcoin Cash. Hay muchas, muchas, muchas. Y hay algunas que son solamente 25 centavos por cada unidad. 25 centavos como Bitcoin era hace nueve años. Y empiezo a invertir otra vez. En más inversiones que hago, el riesgo es muy pequeño, pero el regreso de las inversiones, las ganancias más grandes, más poderosas. Entonces, si hacemos solamente matemática de Bitcoin, si yo invertí 10 mil dólares hace seis meses, regresó en 52 mil dólares. Pero esta ganancia, la diferencia del 42 mil, reinvertí otra vez en otras monedas más pequeñas. Y con un poco de crecimiento de 25 a 50 a un dólar, eso otra vez convertir en más ganancias. Entonces, edúcase. No le da su plata a cualquier persona solamente para decirle, déjame yo a invertirlo. Ellos lo que están haciendo, te van a dar las ganancias de Bitcoin, pero están invirtiendo su propia plata en otras monedas otra vez. Entonces, por favor, educasen, que toman eso muy serio, porque es su propia moneda, no hay nada a vender, no es nada de reclutar, no tiene nada, nada, nada a ver con Multimivel ni nada de eso. Es simplemente hacer una transferencia de su cuenta del banco que tienes ya a una cuenta virtual que usted va a tener. No es su propia cuenta. Es como un bolsillo virtual donde se convierta esta plata. Y vas a ver diariamente como yo pongo cada día en el mundo de Facebook e Instagram, estoy compartiendo las ganancias. Solamente eso para ayudarle a aprender, a saber y ojalá que ustedes mismos hacen lo que yo sé que es correcto para la comunidad latina. Porque yo me siento como si estamos olvidando nuestro potencial. Hay todas estas diferentes comunidades y personas que están ganando primero y el resto para la comunidad latina. No señor, vamos adelante, vamos primero y si se puede, porque mi esposa es colombiana, mi mejor amigo es mexicano, mi hijo es colombianito y marroquí. Y tengo muchas personas en la comunidad latina que son familia para mi ojo. Entonces, no quiero que nosotros olvidemos a nosotros mismos. Entonces, ojalá este video te ayudó. Por favor, que nos dan corazoncitos, que nos dan unos likes y comparten este video. Porque hay muchas personas en la comunidad latina que necesitan escuchar este mensaje. Otra vez, lo agradezco mucho, mucho por su tiempo y hablamos muy pronto. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.